¡Ay, ay, ay! ¡Yahú! ¡Doriveña! ¡Este es su día! ¡Yahú! ¡Perrito! Yo sé Lo que quiere esa negra Yo sé lo que quiere esa negra Quiere ir a una fiesta Pero es como tan coqueta A esa negra no la llevo ¡Ay! Aunque me tire la teta Y yo sé Cuando iba a una fiesta Llevaba a la negra coqueta Como ella se divertía Y bailaba salerosa Pero no me daba cuenta ¡Ay! Que me sacaba la vuelta ¡Vamos! A esa negra no la llevo No la llevo por coqueta Aunque me tire la teta Yo no la llevo a la fiesta A esa negra no la llevo No la llevo por coqueta Aunque me tire la teta Y yo no la llevo a la fiesta Y yo no la llevo a la fiesta Y yo no la llevo a la fiesta Oye Julio A esa negra no la llevo Ni al esquí Porque si no Me adorna la cabeza ¡Qué fallada! Cerrado Yo sé Lo que quiere esa negra Yo sé lo que quiere esa negra Debería a una fiesta Pero como esta coqueta A esa negra no la llevo ¡Ay! Aunque me tire la teta Yo sé Cuando iba a una fiesta Llevaba a la negra coqueta Como ella se divertía Y bailaba salerosa Pero no me daba cuenta ¡Ay! Que me sacaba la vuelta ¡Derifato! ¡Líder! ¡Ay, sé! A esa negra no la llevo No la llevo por coqueta Aunque me tire la teta Yo no la llevo a la fiesta A esa negra no la llevo No la llevo por coqueta Aunque me tire la teta Yo no la llevo por coqueta Yo no la llevo por coqueta Ay, 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 pero como se divierte, como goza